En extrañas circunstancias fue hallado en la noche del lunes anterior en la vivienda del barrio Victoria del municipio de Tuluá el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición. La persona que logró ser identificada como Humberto Espina García, de 58 años de edad, fue encontrado al parecer en el baño de su vivienda ubicada en la calle 31 con carrera 34 del barrio Victoria, con varias heridas causadas aparentemente por arma blanca, donde también según las autoridades se podían apreciar rastros de sangre en el piso a lo largo de la casa. El hombre que se desempeñaba como docente y bibliotecario de la institución educativa Alfonso López Pumarejo de la Villa de Céspedes tendría que haber asistido el viernes anterior a un paseo programado con los estudiantes del colegio donde laboraba, al cual no se presentó. Al percatarse del tiempo en el cual el maestro no se reportaba, la preocupación se apoderó de sus allegados, quienes insistentemente lo llamaban a su celular sin respuesta alguna. Posteriormente decidieron acudir a la casa donde se encontraron con la fatal escena. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades quienes procedieron con el respectivo levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas para esclarecer este hecho, que deja a otra persona muerta en Tuluá en extrañas circunstancias y en luta a toda la familia del colegio Alfonso López Pumarejo.